¡Hola, novatos! Sí, como habéis visto, Carlos Ancelotti y Nacho nos traen las dos claves para sacar nuestro examen de conducir. ¡Bienvenidos a Aprobado a la Primera! ¡Comenzamos! Hola, soy Eden Diez y sí, os traigo este pequeño clip, este pequeño vídeo de una entrevista después de un partido del Real Madrid, ¿no? Que dio Carlos Ancelotti, entrenado del mismo club, por supuesto, en el que nos daba un par de claves, hablando de Nacho, su defensa, digamos, dando dos cualidades del mismo que yo, es verdad que me hizo pensar en el momento que lo escuché, yo todo lo intento llevar un poquito al símil de nuestro examen y quería, digamos, compartirlo con vosotros. Así que voy a partir este, digamos, vídeo en dos para, digamos, coger esas dos partes y ahora las vamos comentando, ¿vale? Vamos con la primera parte. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro querido Carlos? Nos está diciendo que Nacho es capaz de mantener la concentración, no un minuto ni dos, sino los 90 minutos que dura el partido, porque un partido dura 90, ojo, más el descuento, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos, qué nos llevamos ahí, qué extraemos nosotros para nuestra prueba de examen? Que nosotros también debemos de estar concentrados durante el minuto 1, el 2, el 3 y así hasta el 25, y ojo, si hay descuento, que a veces me dura el examen 26 o 27 minutos. Bien, ¿cómo voy a conseguir yo estar concentrado el total de esa prueba? Porque es importante estarlo, porque muchos exámenes se van al final, como mismo nos pasó el otro día en una prueba de examen, que con el examen prácticamente aprobadito suspendimos en el último stop, justo un minuto antes de llegar a recoger esa L. Y fue una lástima, ¿no? A lo mejor fue una pérdida de concentración, me fío un poquito y se me escapa. Bien, ¿cómo consigo yo ahora estar concentrado durante todo el total de la prueba de examen? Bien, eso lo voy a conseguir en las clases, porque en las clases suelen ser de 45 minutos o 1 hora y media, ¿no? Como en nuestro caso de mi autoescuela, que al venir desde Santa Pola hacia Elche hacemos clases dobles. Bien, entonces, no solo estar, digamos, conduciendo mucho más tiempo del que se está en una prueba de examen, sino estar concentrado durante mucho más tiempo de lo que dura la prueba de examen, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo se mantiene ese nivel de alerta, ese nivel de atención? Más cosas del profe, ¿verdad? De estar ahí, atención con el alumno, venga, mírame ese paso de belletones, que no lo venga nadie. Venga, buscamos señal, anticipa, glorieta, ¿no? Tenemos el alumno activo todo el rato. Entonces, si yo consigo que mantenga ese nivel de atención durante toda la clase o durante la mayoría de tiempo, va a ser más fácil que aguante el tiempo de examen de una manera un poco más sencilla. Entonces, hay que procurar que el alumno siempre atento y alerta. Como nos dice Carlos, del minuto 1 al 90, más, ojo, el descuento. Y bueno, vamos a ver ahora la segunda parte del vídeo, que también está muy bien, es una combinación de las dos. Hay dos tipos de defensa en mi manera de entender el fútbol. El defensor optimista y el defensor pesimista. Él es un defensor pesimista porque piensa siempre que algo puede pasar y por esto se queda concentrado 90 minutos. ¿Qué nos está diciendo Carlos aquí? Nos está diciendo que Nacho es pesimista porque piensa que siempre va a poder ocurrir algo, que siempre le puede marcar gol a su portero. Con lo cual está todo el partido concentrado. Siempre piensa que va a pasar algo. Mientras que el optimista piensa que aquí no va a pasar nada. Con lo cual mi nivel de atención es un poquito más bajo. Una parte va con la otra. La concentración con el ser pesimista en este caso. Que os suena un poco mal, pero realmente hay que sacar ese extracto bueno, ese vaso siempre medio lleno de las cosas que nos van ocurriendo. O simplemente de esta frase o de esta palabra, de este adjetivo. Bien, ¿y qué extrapolamos nosotros ahí? Nosotros vamos a utilizar esto porque tenemos que ser pesimistas. Bien, yo llego a un paso de peatones y a falta de 23 metros digo, ahí no hay nadie, acelero y tiro. Ojo, cuando me quedan 2 metros aparece un peatón, ya me lo he comido. El conductor pesimista, ¿qué es lo que hace? Piensa que va a aparecer un peatón. Va aflojando por si acaso. Premio peatón y he podido parar, ojo, en condiciones de seguridad, que es de lo que se trata. Bien, ahora me acerco a una glorieta y veo que 40-50 metros, no veo coches, perfecto. Bien, ¿pero va a ser la misma situación que cuando esté a falta de 10 metros? Pues seguramente no. No, pero a lo mejor el conductor optimista acelera y va hacia adentro. Y luego se encuentra en un coche, le toca frenar de golpe, molestamos por detrás y nos cargamos la prueba. Bien, el conductor pesimista piensa que va a haber tráfico cuando llegue esa glorieta, con lo cual va aminorando, llega en segunda, va llegando con el freno, le aparece un coche, puede frenar con seguridad, puede decidir si entrar o no entrar, puede ceder el paso, tiene una multitud de opciones porque tiene tiempo que se ha ganado gracias a ser pesimista. Bien, ahora llega el optimista y llega una vía regulada por semáforo. ¿Qué ocurre en ese momento? Que va habiendo todos en verde, todo maravilloso, la pradera, verde, todo fantástico, pero ahora nos cambia el semáforo, no hemos estado atentos y nos lo comemos. O nos toca frenar de golpe, que a veces es casi peor porque nos pueden pegar por detrás. ¿Y qué hace el conductor pesimista? Piensa que el semáforo siempre le puede cambiar a rojo, con lo cual va a estar atento, porque sabe que el cruce lo regula el semáforo, no tiene que estar pendiente de peatones, ni de que le van a ver vehículos, sabe que Dios en ese momento es el semáforo y se queda mirándolo. Ya cuando le queda poquito, acelera y se va. Eso es lo que hace el pesimista. Así que tenemos que tener esa concentración, como hemos dicho, del minuto 1 al 25, ojo, más el descuento, como hemos dicho, más ser pesimista durante el total de la prueba. Y ojo, y esto es para los fans de Dragon Ball. Bien, ¿os acordáis de cuando Goku y Son Gohan, antes de pelear contra Celular, que se quedan en estado Saiyano, ¿para qué? Para conseguir naturalizar un estado durante muchísimo tiempo, para luego, cuando llegara la pelea, digamos, que les supusiera un esfuerzo, digamos, más bajo mantenerse en ese estado, digamos, de concentración, ¿verdad? Pues es lo que tenemos que conseguir nosotros, naturalizar esa concentración durante toda la clase, que es lo que he comentado antes, para cuando llegue el examen, me suponga mucho menos esfuerzo y dé abasto con muchas más cosas. Y eso es lo que voy a conseguir en las clases, gracias un poco a mi profesor y a mi esfuerzo, ¿no? Que es lo que tenemos que conseguir en las mismas. Así que espero que este vídeo os haya servido un poquito de motivación, como despejo, para sentiros Nacho, para sentiros pesimistas, que suena mal, pero hay que ser pesimista, pasar por el examen, desconfiados, que siempre pueden pasar, siempre pueden ocurrir cosas. Y si estáis atentos, las veréis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, solo espero vuestro like, vuestro comentario, que me parecía bastante interesante hablar este pequeño clip de Carlo Ancelotti y Nacho, me parecía bastante chulo, digamos, esa entrevista y el extrapolarlo, extraer, digamos, el estrato de esa conversación que tenía con los periodistas, para mostraros la idea y que vierais un poquito la motivación que deberéis de tener para afrontar toda vuestra prueba. Así que ya sabéis, espero vuestro like, vuestro comentario y nos vemos.